Duro, bro. ¿Cómo conoces a Dafo Fonseca? Porque vimos ahí unas historias de Dafo Fonseca chambeando algo contigo. Sí, por calibre. El Dafo siempre fue muy seguidor de la carrera de Sony Family. Entonces, ellos querían hacer un tema y vinieron a mi casa, a Loyalty. Y ahí conocí a Dafo y compartimos, hicimos su primer, el Rose creo que se llamaba, un tema como de tiraderas, algo así, de streamer, de youtuber, algo así. Y de ahí, más adelante pasó mucho el tiempo y nos sentamos a ver la posibilidad de armar el proyecto Dafo Fonseca como tal. ¿Y en qué están chambeando ahora con él? Uy, tiene muchos temas buenos. ¿Escucharon tus fotos? Sí. Que tiene con Sony, durísimo. Me encanta ese tema. Tiene muchos temas buenos. ¿Nuevo álbum o sencillos? ¿Algo que puedas adelantar ahí? Muchos sencillos, pero bastantes. Bueno, yo debo tener acá como 15 proyectos de Dafo que no han salido. Ok. Que no han salido, porque ya salieron ahí como 15 más. Claro, duro, bro. Entonces...